Arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo 6722, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy jueves 30 de diciembre nos acompañan las delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento de las baloteras. Recordamos a todos nuestros clientes que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca, nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados por este Subcanal 1, Lotería del Cauca, es tu estrella de la suerte. Y el resultado para el Samán de la Suerte, vamos a conocerlo, número 6162, verifiquemos juntos el ganador, 6162, 6162, número ganador delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.